desde hace unos días múltiples artistas se han volcado contra el alfa el jefe luego de que éste anunciara que viene con una colaboración junto al rapero tecachi cisnay lo que ha puesto incómodo a muchos que se han expresado a través del mundo de las redes sociales artistas como tempo roch y rd y otros han expresado su descontento con el alfa el jefe tomando en cuenta la reciente controversia que tuvo con toxic row luego de haberse comprado su nuevo reloj richard mille con un valor de más de 200 mil dólares el alfa el jefe se ha mantenido solamente observando las situaciones que se han venido generando a través del mundo de las redes sociales y no ha respondido a ningún tipo de críticas hasta el momento que realizó nuevamente estas publicaciones que han dado mucho de qué hablar el alfa el jefe mostró nuevamente su costoso reloj junto a sus nuevos anillos forrados en diamantes y llevan las cuatro letras de su nombre artístico alfa dicha publicación la acompañó con el siguiente mensaje el mejor por los siglos de los siglos amén esta publicación realizada por parte el alfa el jefe de inmediato han generado muchas reacciones y cientos de comentarios a través del mundo de las redes sociales porque el artista se está calificando como el mejor del género urban palabras que no le ha gustado algunos usuarios para nadie es un secreto que el alfa el jefe actualmente tiene buenos números dentro del mundo de la música urbana y se ha caracterizado por resaltar sus trabajos y sus logros como también su costoso estilo de vida el alfa mostró un vídeo donde estuvo recibiendo sus nuevas prendas mandadas a hacer con el grabado de su nombre artístico y totalmente en diamantes la cual combinó con su reloj richard miller mismo reloj que ha traído la controversia con toxic row la controversia con toxic row el alfa y el reloj richard miller viene a raíz de que una página que habla de relojes dijera que el del alfa el jefe es original y por otra parte el de toxic row es falsificado otro de los que han lanzado contra el alfa el jefe recientemente es rochi rd quien le mandó fuego públicamente y le dijo que no permitirá que dicho artista grave con tecachi cisnay y que tire la república dominicana por el suelo a l efe pero y si le enseño en esta película panda la película y lo lindo panda panda lo lindo es que tienen todos los certificados aquí todo cada diamante tiene su certificado todos que peli que peli que peli vera que la mueve